Ya, vamos a comenzar a repasar solo el texto. De manera como ahorita si me lo estuvieras juntando, ¿no? Alguien de confianza. En este caso el planeamiento es que es una psicóloga que te ha acompañado años. Entonces, por más que te ha acompañado años, recordamos, hay un vínculo de confianza, pero tú igual no eres como de abrirte mucho, ¿no? Entonces recién estás comenzando a guardar ciertos temas de tu imparencia más a fondo, recordando más. Y con ese vínculo de confianza ahorita no vamos. Pasamos el texto. Mi mamá, recuerdo que mi mamá me decía que no me toque ahí abajo. Intentaba, y cada vez que intentaba tocarme, se venía a mi mente así, como que me lo podría arrancar. Incluso estando en la bañera, que era algo que disfrutaba ahora, es un terror porque siento que, o sentía en ese momento, que el agua que estaba en la bañera, todo el agua podía estar dentro mío y yo podía explotar. También intenté ponerme curitas, pero bueno, sabemos que las curitas, el agua lo despegaba. Y también tenía una contradicción porque sentía que al mismo tiempo tenía un tapón ahí adentro que no permitía que entre, no las cosas. Y cuando ya estaba para dormir, o sea, tenía mi pijama, pero tenía tres también variguitas, con, recuerdo que tenían como corazones sonrientes. Y eso, quería tocarme, pero no lo hacía. Ahora vamos a seguir con el siguiente texto, de saltar el, de saltar el, este, claro, la cama, el accidente que la lleva al hospital, con esa misma premisa. ¿Qué le hacían en el hospital? Ah, le cocían, ¿no? También otro recuerdo que tengo cuando tenía nueve años, es que estaba en mi cuarto de mis papás, en mis maupes, y estaba saltando, saltando, hasta que me resbalo y me caigo en una de las puntas de la cama. La cama tenía como cuatro, un pilar en cada esquina, no la cama, y entonces estoy saltando y, ala, caigo encima de uno de los pilares, y no sabes cómo, o sea, mi vulva empezó a gritar, así que se sentía, o sea, sentía que yo a través de mi cuerpo, estaba, no sé, fue bien fuerte. Y me lo desgarré en realidad, así que me llevaron al hospital y me tiraron de cocer. Fue, 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 fue una experiencia bastante, que me impactó mucho. Fue, 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 Ahora vamos a pasar Ahora sí, nos vamos a entrar al consultorio Yo no voy a actuar Pero yo no voy a actuar Cuando lo grabemos o sea Entonces tú vas a entrar Imaginemos que esta es la parte de la silla Y no va a tener una silla y con un colchón Con un colchoneta Entonces sí es como Vamos a ver Yo propongo ahora que llegas a saludar Saludas a la gente Y la gente Bueno en este caso no lo vamos a presentar a un público Imaginemos como que allá es el público Y es como que la actriz se sienta Buenos días como si fuera allá tu psicóloga Y el menarres Pero este público no Y en este caso puede caer una papá Cuando lo grabemos oficialmente Entonces vamos a hacer ahora eso Y vas a narrar Como ahorita Eso es bastante agradable Eso es bastante agradable Voy a usar mi plástico Pero no tenemos que En el próximo ensayo Sí o sí Adiós Cuando tú quieres ¿Me vas a dar indicaciones o no? No En la segunda pasada Se adentro y actúo como si estoy en ese proceso Capaz saludas ¿No? A ver en este caso ¿Pero cuando saludo? ¿Cuándo me siento? ¿Cómo lo sientes? Y explora Capaz primero acá Entrando saludas Capa sentada Porque ya tengo un micrófono acá ¿Cómo es? La gente no va a escuchar ¿Hay cuánta gente? No, yo te estoy poniendo Si fuera en el teatro En este caso Para el examen final Es solo grabarlo O sea, la cámara va a estar acá Y tú vas a hablar Como que acá está tu psicólogo Ah, ya Una psicóloga Sí Yo voy a ponerme acá ahorita ¿Ya? Para hacerlo Acabo La puerta está abierta Y la asistente Afuera te ha dicho Pasa Y yo estoy acá sentada Como tomando Pero un rato afuera Cúmate tu tiempo Y entra Con todo ese pensar Bueno, ahí está pasando Bueno, ahí está pasando Buenos días ¿Qué tal? Me llamo Pau Y bueno, ya estoy Creo que es nuestro quinto encuentro Que yo recuerdo Y estoy bien ansioso Y estoy bien ansioso En realidad Porque ya yo Las últimas sesiones Que hemos tenido A la mente A nadie Tocó Se sentí bastante Profunda Y sanadora Y quiero contarle Justo Uno de los recuerdos Que empecé A tener Y a tener más claro No había antes Indagado Sobre las cosas Que me habían pasado En la infancia Y siento que a veces El cerebro tiene Estas cosas Como que eliminan Cosas feas que no han podido Pero siento que sí Si las que volvemos a ver Pueden ser como Detonantes Para que haya una sanación O un entendimiento Y una bonita construcción Hacia Hacia el futuro Que puede ser una persona Y justo recordé Recordé cuando era mi chiquita Que mi mamá Me decía Yo no podía entender Me decía Así gritándome Y como que No me podía tocar Ni el bolito Y fue bien Loco Porque Cada vez Que quería tocar Me lo sentía Que se me podía caer Y también En la bañera Que era algo Que disfrutaba Ya fue Bastante diferente Porque Sentía que Que toda esa agua Que estaba en la bañera Podía entrar en mí Y yo reventar También probé poniéndome Tirites Curitas Acá había un curita Y esas curitas Y esas curitas Se despegaban Pero era la inocencia De ser Y luego También Era bien ambivalente La sensación Porque También sentía Que tenía Con un tapón Allá adentro Y no permitía Que así Y entonces Yo también Recordaba Que cada vez Que yo Ya me iba a dormir O sea Usaba mi pijama Y al mismo tiempo Tenía O sea Me ponía Tres gravitas Para no No tocarme Y abajo Lo que sí Recuerdo Bastante claro Lo que vamos a ver Era cómo eran Mis gravitas Que tenían Eran unos corazones Y bueno Yo creo Que a partir De ahí Es que Cada vez Que quiero Tocarme No lo hago ¿Y qué es Lo siguiente Quiero decir Contrábamos En ese Contrábamos Ah ya Este Era Yo ya era Como puberta Y Y estaba En el cuarto En tu papás Y papás Tenían como Esta cama Media Media turca Árabe Porque justo Nos habían Regalado Unos familiares Que habían Que habían Pasado Que habían Vivido En tu Tocarme Pero bueno Esta cama No era como Acá en Perú Están más Como diseñados Más tallados Y Tenía como Unos pilares Grandes En la esquina Yo estaba Saltando Estaba jugando Y así Me tropecé Y caí así En el medio Del pilar Y me lastimé Un montón Y grité Sentía que Mi vulva Gritaba Y bueno Después Eso me llevaron A un hospital Porque Me había dejado Y me tuvieron Que cosa Sí Por eso Le digo Cada vez Ahora los recuerdos Más lúcidos Y Y Al mismo Tiempo El proceso Demora Pero Siempre Pesa Ahí acaba La escena Y La siguiente escena Es en tu casa Siento que Hay una Como Contención De La persona Que ha aperturado Este Puente de confianza Con la psicóloga Sabe que va a ser bueno Porque ya Comente cosas Que le están pasando Pero a la vez También está Todo este contenido ¿No? De De que hay más cosas ¿No? Y que te han hecho Recordar más cosas Y llegas A tu A tu casa Que estás sola Ahí sí puedes Quitarte ciertas Pieles Más que con la psicóloga ¿No? Tu sol Entonces la siguiente escena Estás en la casa Y Luego el otro día Escribir Entonces la segunda escena De que Escribir Gracias. Gracias. ¿Tienes su parlante? Entra, pues. Ya, entonces ahora las dos escenas, como que apagó y ya estás en tu cama, en tu cuarto. ¿Apagó? Apagó como, apagadela, los... Ah, ya. Un ratito y voy a ponerlo en laptop. Ya que ahora esta parte es tu cama, ya no ves. Gracias. Bueno. Recuerdo. Entonces, decimos... Podemos comenzar una entrada... O ya estás en tu cuarto, vamos a prender la luz. Porque habíamos marcado el escribir, ¿no? Entonces, vamos a imaginar unos segundos antes que te animes a agarrar tu cuaderno de personal... Entonces, ¿quieres iniciar sentada? Ok. Es un freno. Comienza ya. ¿Tienes en la mano un plomón? No. ¿Cómo se vas a escribir? Bueno, ahí lo... ¿Pero prendo la luz? Yo la prendo. Recuerdo que... ¿Y cómo inicia la escena? Yo me acabo de levantar, yo estoy durmiendo, pero antes estoy... Unos... ¿Te acuerdas? Lo hemos marcado nomás de que estás escrito. Entonces, unos segundos antes de que escribas y estás sentada... Y es como... Darte cuenta... Que necesitas escribir... Eso que recordaste de la oración. Lo necesitas escribir. Son unos segundos de... Voy a escribirlo en tu mente, en tu ser... Y luego búsqueda del papel y el... Y el lapicero. Olabala. Perdón. Los Eeiała. No. No. Ni... No. 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 Yo... No hay que escribir. No hay que escribir. No hay que escribir. mi espada y mi sangre en la piel de Ángel. Era mi padre, estaba muy furioso, yo y yo revisaba. Tiempo después, ya no había, ya no había mi padre por siete años. Mi mamá no había que vivir y Ángel había quedado paralítico. Nos paramos y vamos a lesionar. ¿Recuerdas que te pedí una canción? Vamos a quemar afuera. Esta sería una tercera. Un canto sanador, ¿no? Mientras vas quemando el papel. Mientras voy quemando el papel. Antes, puedes, te voy a proponer. Antes de la que no. Si quieres toque. Ay, no sé. Pienso que tú lo terminas. ¿Empiezo? Sí. Con otro. Sí. Y ya está. 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 Y ya está.